Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia. Yo soy bióloga y junto a mi equipo de trabajo, que es este de acá, casi todos biólogos, estuvimos aplicando GBC para un análisis ambiental en la cuenca de Río Negro, acerca de los efectos que tienen los usos del suelo. Para empezar, todos sabemos la importancia que tienen los sistemas de información geográfica a la hora de analizar diferentes capas de información. Con los modelos digitales de terreno podemos determinar espacialmente parámetros geomorfológicos y delimitar cuencas hidrográficas que las utilizamos como unidades de manejo. En ellas se concentran procesos en la tierra que influyen en la calidad del agua de sus arroyos. Este enfoque de cuencas o subcuencas, depende de la variación espacial, ha sido desarrollado en Uruguay de manera aislada, analizando algunas de las mayores subcuencas, por ejemplo, de Santa Lucía, Paso Severino, que guay, pero no de manera integral. Lo que nosotros buscamos a través de este proyecto del Ministerio con la Facultad, es proponer un sistema de monitoreo y biomonitoreo con metodologías estandarizadas. Esta calidad del agua que les contaba se puede medir de diferentes maneras, o algunas instantáneas como a nivel físico-químico, o con una integración temporal y espacial mayor cuando integramos las comunidades biológicas. Para este trabajo se plantearon los siguientes objetivos. Evaluar esta calidad del agua por los métodos que les contaba, identificar sus cuencas hidrográficas y las redes de drenaje, determinar las coberturas de uso del suelo, las ecozonas del río Negro, y establecer la relación entre las coberturas, la geomorfología y también la calidad del agua. Y generar estas metodologías que les contaba para un biomonitoreo estandarizado a nivel nacional. Bueno, específicamente se muestraron 111 sitios en la cuenca de Río Negro que abarcaron distintas regiones y usos de suelo, y se usó un tramo de 100 metros con transectas que es usado a nivel internacional y permite comparar resultados. Los tiempos fueron muestrados entre abril 2015 y noviembre 2016. Para determinar las cuencas se usaron modelos digitales del sensor Aster, y a través del análisis hidrológico del módulo de GBC, principalmente, y cuando no se pudo, se consultó algún otro programa. La caracterización de uso de suelo fue a partir de coberturas generadas por el Ministerio, y la pendiente usando las curvas de nivel del Servicio Geográfico Militar. La clasificación de los usos de suelo se puede visualizar por intervalos naturales, y los datos de información se clasificaron por métodos multivariados y análisis no paramétricos. A partir de la capa de un grupo de Braseiro, ellos proponen una clasificación a nivel nacional de distintas ecozonas, siete en total, donde se integra información del suelo, de la geología, y de los grupos biológicos más importantes, vegetales y animales. Esta capa se usó para clasificar el Río Negro, y a su vez se determinaron las variables fisicoquímicas que están detalladas ahí, pero yo les voy a hablar solamente de los nutrientes totales. Y las comunidades biológicas analizadas fueron los macroinvertebrados bentónicos, que para los que no los conocen son insectos y no insectos, que incluye molucos, bivalvos, en fin, arrastrados por una red de arrastre, y peces. Bueno, del análisis de terreno surgió que la mayoría, la mitad de los arroyos, fueron de orden bajo, de orden 1 u 2. Eso es significativo porque quiere decir que están en estrecho contacto con la parte terrestre. Las áreas abarcaron de 3 a 165 kilómetros cuadrados, sin embargo, el 60% fue menor a 23 kilómetros cuadrados. La pendiente varió entre casi 0 hasta 17, pero el 70% tuvo una pendiente menor a 5. En las coberturas de uso de suelo, en esta tabla, no me animo a señalar por no sacar la presentación, pero en la tabla que está, ahí se ven las distintas categorías de uso, en el mapa muestra una ejemplificación de estas categorías, y las que estuvieron en mayor extensión fueron la forestación, los cultivos y el campo natural. A efectos del análisis, todas aquellas coberturas naturales se agruparon, que fueron el arbustos, monte nativo y campo natural, en una sola categoría que es cobertura natural, justamente. Bueno, en este mapa temático podemos ver el cultivo, el porcentaje de cultivo, cómo se distribuyó en las subcuencas. En la parte azul, perdón, en la cobertura natural. En la parte azul se pueden ver las subcuencas que presentaron mayor extensión de cobertura natural y se distribuyeron en la zona alta del río Negro. La forestación, más que nada en la zona baja y media, que tuvo mayor extensión, y por el contrario, el cultivo en la zona baja. A través de un test de correlación de Spearman, se pueden ver aquellas correlaciones significativas, tanto de manera positiva, en el color azul, y negativa en el color rojo. El tamaño del círculo que ustedes ven ahí coloreado es igual a la proporción de esta correlación. Las positivas, quiere decir que cuando aumenta una variable, aumenta también la otra, y la negativa es lo opuesto. La cobertura natural fue positivamente correlacionada con la pendiente y con el monte nativo. Negativo con el cultivo, la forestación y las aguas artificiales. La forestación se correlacionó negativamente con el campo natural y el cultivo. Y este último, positivamente con las aguas artificiales y negativamente con la pendiente, el campo natural y los arbustos. A través de análisis multivariado, se distinguieron cinco grupos que se diferenciaron significativamente entre sí, según la intensidad del uso. Y se clasificaron, ustedes pueden ver ahí en la figura, con óvalos de distintos colores, las cuencas forestales, las agrícolas forestales, las naturales, las agrícolas medio y las agrícolas intensivas. No les voy a leer esta tabla, por supuesto, pero les quería mostrar las ecozonas que surgieron del estudio de Braseiro que les contaba. Que tienen la cuenca sedimentaria del oeste, la conguánica, la cuesta basáltica, el escudo cristalino y las sierras del este, representadas en la cuenca del río Negro. Estas ecozonas se diferenciaron en importancia para nuestro estudio en el tipo de suelo, en la profundidad, en la actividad del uso dominante y en la pendiente. Acá en este mapa temático pueden ver las distintas ecozonas que les contaba y las cuencas agrupadas en un tipo de actividad. Las verdes pueden ver las subcuencas de uso natural que se ubican en la zona alta junto con las forestales. Por el contrario, las agrícolas intensivas, agrícolas forestales en la zona baja y las agrícolas medio distribuidas en la zona baja del río Negro, pero con una mayor extensión. Bueno, a partir de los análisis fisicoquímicos, se pudo ver que en cuanto a los nutrientes totales y alguno disuelto, como es el fósforo reactivo soluble, se vio que en las cuencas agrícolas medias e intensivas, estos nutrientes estuvieron en mayor concentración. Y en el mapa que muestro acá, se clasificaron las cuencas con unos criterios según el nivel de eutrofización. A partir de aquella tabla en el extremo superior donde hay criterios para clasificar estas cuencas. Este proceso de eutrofización, ustedes deben haber escuchado que es muy importante porque afecta la calidad del agua. Los niveles eutrófico e hiperutrófico que están señalados en rojo son aquellas cuencas más comprometidas. Para el fósforo total, se vio que está más representado en la parte baja de la cuenca. Y algunas áreas, algunas cuencas con clasificación natural y forestal. Mientras que el nitrógeno total, este patrón no fue tan marcado, sino que se vio que se daba según características propias del ciclo biogeoquímico del nitrógeno o prácticas particulares como fertilización puntual por nitrógeno. En cuanto a las comunidades biológicas, los macroinvertebrados y los peces, se vio que en zonas con actividad agrícola mayor surgieron especies tolerantes a la contaminación orgánica. Y disminuían a aquellas especies sensibles. Y en la foto se puede ver en la parte superior de cada una aquellas especies que son más tolerantes y abajo las más sensibles. Bueno. Las subcuencas, acá con una foto les ejemplifico en el terreno las cuencas, cómo se presentaban las naturales, distinguiéndose las de alta pendiente, agrícola medio, forestal, agrícola intensivo y agrícola forestal. Las de cobertura natural y forestal se representaron en la zona alta del río Negro, donde había una mayor pendiente y menor profundidad de suelo, lo que la hacía menos apta para los cultivos. Y asociadas a las ecozonas que están descriptas ahí. En la parte baja, por el contrario, con suelos más profundos y menor pendiente, se desarrolló el cultivo, la parte de agrícola, sobre todo en esas ecozonas. Y las de agrícola medio tuvieron una mayor distribución en toda la cuenca del río Negro, porque se ha visto una intensificación del uso y un reemplazo de la cobertura natural por agricultura con mecanismos que las hacen aptas aún en suelos menos profundos. Bueno, lo que nos pasó es que tuvimos resultados características de eutrofización en agricultura media y en cuencas naturales. Fuimos a los datos a ver qué pasaba, cómo explicamos, y esto fue lo que surgió, la presencia de la ganadería. Y fue significativo el efecto de la ganadería porque en la práctica ubican al ganado en la zona baja de la cuenca, cerca y dentro de los arroyos. Entonces, se generan un montón de procesos, desestabilización de orillas, deposiciones en el lugar, remoción del lecho del arroyo, que repercuten en los niveles de nutrientes y en las comunidades biológicas y dan características de eutrofización y disminuyen la calidad del agua. Aunque después la extensión de la cuenca fuera natural, por ejemplo. En las cuencas forestales, las características también se asemejaron a las naturales y esto es porque estas cuencas necesitan un estudio específico para la actividad, porque la forestación se desarrolla en una escala temporal mucho mayor. Y los procesos que generan más vulnerabilidad hacia el arroyo son la siembra y la cosecha. Y no estuvieron abarcadas en esta escala de estudio. Por eso señalamos que no pudimos contemplar los efectos de esta actividad. Después, en pos del biomonitoreo, que es recomendado a nivel nacional en cuanto a los invertebrados, se recomiendan índices multimétricos y de composición que consideren las especies sensibles y después toda la comunidad ponderada por su tolerancia para poder visualizar el estado de situación de los arroyos. Y para los peces, se recomiendan tener en cuenta dos especies sentinelas que están con abundancia y frecuencia suficiente para poderlos biomonitorar a nivel nacional, que son estas que están descritas ahí. Como conclusión, este enfoque de subcuenca que desarrollamos con el SIC permitió distinguir la relación entre la cobertura y el estado de situación, las características del arroyo. El enfoque multimétrico, abarcando distintos niveles de información, desde físico-químico, del terreno y biológico, fue útil para estos propósitos. A través de los SIC pudimos evaluar e integrar espacialmente toda esta información. Y las metodologías y las especies recomendadas para hacer un biomonitorio a nivel nacional, nos van a permitir generar herramientas para gestionar estas cuencas, rehabilitarla y evitar la pérdida de servicios ecosistémicos en los sistemas acuáticos. Bueno, muchas gracias. Aplausos